El senador Clemente Castañeda admitió que Pablo Lemus tiene mayor popularidad que él y por ello mejores condiciones para competir por MC en la elección a gobernador de junio de 2024. Por eso afirmó que lo más sensato fue hacerse a un lado y anunció que buscará la reelección como senador de Jalisco para el periodo 2024-2030. Clemente Castañeda acudió al informe del Congreso de Jalisco, donde fue entrevistado y aseguró que en MC hay unidad y existe confianza en que Pablo Lemus respetará los acuerdos para distribuir espacios en las candidaturas a las alcaldías y las diputaciones. Estamos unidos, ha sido un trabajo de diálogo, de acuerdo muy intenso y estamos en extraordinarias condiciones para enfrentar al 24. ¿En qué consiste ese acuerdo? Pues sobre las principales posiciones que deben de elegirse al interior de Movimiento Ciudadano, por supuesto, quién encabeza la candidatura a gobernador y el resto de los municipios, Congreso, etcétera, etcétera. No les puedo adelantar porque el indicado para dar esa información pues será nuestro dirigente estatal. Clemente Castañeda dijo que ya expresó en sus redes sociales el apoyo al registro del aspirante de unidad Pablo Lemus y dijo que no se siente derrotado. No, yo creo que en un asunto de valoración político electoral Pablo Lemus tiene más condiciones que las que tengo yo y vamos a enfrentar una campaña en una gran adversidad y yo reconozco que él tiene hoy un mejor posicionamiento, mejores condiciones de competencia electoral y creo que lo sensato y lo correcto es darle paso a quien tiene esas condiciones. El senador Jaliciense manifestó que ahora se va a definir si se presentará como candidato a senador para reelegirse o si se va en la lista de aspirantes plurinominales que MS presentará al Senado. Yo voy a buscar la reelección en el Senado de la República, estamos poniéndonos de acuerdo sobre qué vía para conseguir esta reelección. Yo lo que espero es estar en la próxima legislatura en el Senado de la República defendiendo a las y los jaliciense. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.